En el video de hoy pasaremos Minecraft, pero... ¿Podré pasar Minecraft? Te explico, me he pasado Minecraft muchas veces y la verdad es que ahora es muy fácil. Así que hoy decidí retar al dios de la dificultad y hacer Minecraft imposible. No podremos nadar, todos los bloques explotan, la armadura nos mata, todos los mobs me quieren matar e incluso todo lo que pisemos se volverá lava. Y por si fuera poco, tenemos 50 vidas y si se acaban, perdemos. 100.000 likes para más videos como este, comenta tu mes favorito del año, el mío es mayo, porque pues cumplo años en mayo. Y suscríbete para llegar a los 7 millones antes de terminar el año. Bienvenidos. Chicos, el día de hoy los he traído ahora sí a un reto súper difícil, porque como pueden estar viendo, tenemos medio corazón, tenemos... Bueno, ya la comida no está faltando y arriba a la izquierda tenemos la cantidad de vidas que tenemos. Si morimos más de 50 veces, perdemos el reto y sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que me peleé con un dios de la dificultad de Minecraft y le dije, ah, sí puedo pasar Minecraft, güey, no hay pedo, ponme lo que tú quieras. Y ahora nos puso el juego súper difícil y en teoría tenemos que pasar el juego. Pero bueno, chavales, llegó el momento de conseguir madera. Así que bueno, síganme. Vamos por el agüita, vamos. Por qué voy tan lento. ¡No, van a los pies! ¡Estoy huliendo! ¡Hermano, tenemos botas todos! ¿Ya se dieron cuenta? ¿Nadar o ahogarse? Bueno, no creo que tengas muchas opciones con esas botas puestas. ¡Hermano, estas botas no nos dejan nadar, güey! ¡Ayuda! ¿Qué dice? Botas de anclaje. No me las puedo quitar, ni modo. Vale, parece ser que no podemos irnos hacia la madera. ¡Pero, ah! ¡Arena movediza! ¡Espera, espera, salte de ahí! Dice, modo dios. Oh, arena movediza. El miedo de cualquier ser humano, viendo a la hora, es un miedo comprensible. ¡Hermano, qué le pasa a esta cosa! Bueno, al menos tenemos más corazones ahora. Ah, no sé. Vamos a agarrar la madera de aquí, supongo, entonces. Permisito, permisito. Vale, ahí está. Mientras no pase nada, todo bien, hermano. Ahora sí, mira. ¡Ahí está! ¡Ah, la va! ¡Ah, la va! Cuidado, los bloques pueden ser un poco explosivos. Yo me atendría a la distancia. ¿Cómo? No, no creo. ¡Ah! Murió Dani. Te recuerdo que tenemos vidas, hermano, y las compartimos. Ahora tenemos 46. ¡No, perdón, no! Ah, pan, qué gracia. Si esto una vez se me crafte a huevo. Oye, ¿con el pasto también aplica? No, pero menos mal. Vale, matamos a esas vacas y conseguimos comida. Necesito una espada. Sí, 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 por favor. Aguanta. Necesito una espada. Necesito una espada. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, tengo... Murió, pan. Ahora tenemos una vida menos, hermano. Tenemos 46. Bueno, así no a golpes, hermano. Ya está. Vale, permisito, vaquita. ¡Ah! ¡Hola, vaquita! ¡Oh! ¡Me atacó la maldita vaca! ¡Pero quiero comer! ¡Mate a las chicos a golpes! ¡Toma! ¡Eso, mueran, mueran! ¡Toma! ¡Toma, mira, pulmí, 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 palo! Ahí está, maté una. ¡Mata a esta también! ¡Toma! Ahí está, buenita. ¡La veja, la veja, la veja! ¡Mátala, la veja! ¡Mátala, mátala! Mira que hay más bichos. ¡Muere! ¡Shu! Oigan, ¿alguien lo mató a un animal? ¿Por qué ahora tenemos 44 vidas? ¿No? Eh, no, no. ¡Maldita! Ah, ya me falta comida. A ver, déjame como la carnita, aunque sea cruda, güey. Ahí está. ¡Ay, no! ¡Oh, no! Tienes dolor de... Bueno, murió. ¡Oh, no! ¿Tienes dolor de barriga? Tal vez es porque envenené toda la comida. Dios mío, hermano. Ok, no hay que comer. No, no. ¡Métele a Silvio! Pero es que necesito comer para curarme, güey. O sea... ¡Cómale, cómale, cómale! Prefiero comer y envenenarme a mínimo no curarme. ¿Y entonces? No sé. Algo tenemos que lograr hacer, hermano. A ver, ¿la veja de crafto, pancrasio? Explotó. Ah, no, manches. Y el Dani acaba de perder otra vida con los caballos, güey. ¡Aguanta! Ok, tengo una idea peligrosa. Pero hay que romper los bloques, ¿vale? Quiero hacer un puente hacia los árboles de allá. Pero aquí casi no hay árboles. ¿Puente? Sí, 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 sí. Mira, un puentecito, güey. Mira, por ejemplo. No, manches. ¿Qué, güey? Va a ser un puente. ¿Sabes qué? No, pero por allá se cruzan. Vamos por los árboles de allá. ¿Por dónde? Por la vuelta. Por allá. Podemos ir por los árboles de la montañita allá arriba, güey. Ah, bueno, sí, también. Aguas. Aguas con la arena y aguas con el agua. Y aguas con las... ¡Aguas con todo! No, acá tenemos que cruzar por las vacas, hermano. Aguas. Vale, por aquí. Ahí vas. ¡No! ¡No, Dani! Ya va lista, hermano. Te ahogas y encima... ¡Oh, buenísimo, hermano! Vale. Ok. ¡Corre, corre, corre! Voy a ir por... Por los árboles de acá o los árboles... ¡No! ¡Qué quita! ¡Ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Guanta, aguanta! No pararía a oler las flores si fuera tú. No, manches. Creo que voy a morir, ¿eh? Chicos, te... ¡Ah! ¡Me quedó un corazón y medio huevo! Vale, aguas. Voy a romper el bloque lo más alejado posible. Ahí está. Necesito madera para hacer al mínimo una espada, hermano. Ahí está. Va a crecer la... Ah, sí, se rompió, ¿verdad? Vale. Aguas, Dani. Aguas, aguas. Rompemos este. ¿Y mi tronco? Aquí está. Vale, vale, lo tengo, lo tengo. Vale. Mesa de crafteo, palos. Ahí está. Perfecto. Hacemos una espada. Y necesito hacerme un pico de una vez. Ahí está. Tengo un pico de piedra. Lo suyo es... Primero piquemos piedra con distancia, hermano. Así para no morirnos. Y ahorita buscamos una aldea, hermano, para poder conseguir con... Pacracio. Ah, vale. Sí, la mesa de crafteo. ¿Qué pasó? No, nada. Creí que te había roto la mesa de crafteo. Vale. Con esto ya tengo suficientes bloques para hacerle mejores cosas. Pacracio, mesa de crafteo. Ahí está. Gracias. Ya ven. Necesito madera, carnal. Ten y ten. Nada más es uno y ocho. Gracias, princesa. Vale. Palos. Ahí está. Voy a hacer en todo, Pacracio. Voy a hacer mi espada y tomar este pico. Voy a hacer entonces un pico y una espada de piedra y un horno para más al rato, ¿vale? Para cocinar el hierro que consigamos. ¿Te llevaste el carbón? Tengo uno. Con ese no sirve. Vale. Ahora, hay que buscar entonces una aldea, chicos. Porque necesito comida y el veneno, pues, mínimo me lo aguanto, ¿no? Pero la... La mesa, la mesa. Necesito curarme, hermano. ¡Ay, no! Se me olvidó esto. Casi me mató. No, vale. Mira, acá hay una... No, mancha. Acá había una... Bueno, ni modo. Mira, acá mínimo tenemos un portal abandonado, güey. Y a lo mejor obtenemos algo. ¡Uh! Una espada de oro. Una pe... ¡Encontré una pechera, hermano! Ten cuidado ese material de armadura. Espérate, espérate, espérate. Me estoy muriendo. El malo igual. Ya, ya me lo quité. Me quedó un corazón. Ten cuidado ese material de armadura. Se siente muy rudo para la piel. ¿No lo sientes un poco cortante? ¿Cómo? Creo que no podemos usar armadura. O al menos no podemos usar una de oro. Mira, tómate la regalo. Vale. Y aquí ya no hay nada más. Bueno, tenemos obsidiana de sobra. Si conseguimos un pico de diamante, ya tenemos para hacer el portal aquí. O una cubeta de agua, ¿sabes? Lo malo, yo me quedaría en el suelo si fuera tú. Estas caídas no son buenas para ti. ¿Estás volviendo viejo? ¿Te dicen a ti, Pacracio? Creo que sí. Salté de allá hacia el suelo. Creo que algo pasó. No manches, güey. ¡A la madre! Mira, acá tenemos aldea, chicos. ¡Ay! ¡A la madre! Güey. Oigan, creo que... Creo que el año de caída ahora baja más, ¿eh? ¡No, güey! Sí, sí, sí. A ver, déjalo, compruebo. Uno, dos. Una caída de tres bloques baja. Dos y medio. A ver, ni tan mal, pero tampoco tan bueno. A ver, aguas, 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 hermano, con hacerte daño. Vamos a matar al golem y de ahí le robamos a los aldeanos todo. Vale, aquí yo voy a... ¡Ay, no! Pisé las flores. ¡No, pero ¿para qué las quitas? Aguas, aguas, aguas con las... ¡Ciao, ciao! No, pues te voy por acá. Mira, acá hay carajo. ¡El pollo! Aguas con el pollo. Vale, busquen al golem y ya está, ¿vale? ¿Dónde? Oye, porque hay una... ¿Ya vieron que hay una casa allá adelante que es diferente a todas? ¡Oh, sí, es cierto! ¡Es azul, corran! ¡Me pegan a los aldeanos, chicos! ¡A los aldeanos! ¿Cómo? ¡Mueren, aldeanos! ¡A los aldeanos, pegan! ¡Ah, toma! ¡No le puedo dar! ¡Son flash! No le puedo... No le alcanzo a dar, hermano. ¡Ah, qué! Pelear nunca la respuesta mínimo con una espada, ¿no? Hermano, creo que la espada... La espada me hace daño. Golpear con espada me hace daño solito. Hola, Dani. ¡Ciao! Permisito, Fancracio, ¿quién es a casa? ¡A la madre, pinche! ¡Ah, me mató! Me mató el aldeano. Ok, al menos podemos agarrar paja por aquí, güey. Ahí está un bloquecito. ¡Ah! ¡No, tal vez, güey! Subo, subo, subo. Ahí está. Ay, aquí no me mata el desgraciado, al menos. Eh, adiós, princesa. ¡Chu! ¡Pégale, pégale! Ah, es que me bajo vida cuando le pego. ¡Toma! Ah, lo hice. A ver, primero que no hay que investigar qué hay en esta casa, güey. Porque está todo súper rara. Hola. ¿Qué dice? Esta es la única ayuda que obtendrás de mí. ¡Ah, perro! A ver. ¡Oh! ¡Dote de infinito! No se gasta al morir. ¡Uy, me llevo tres! Sin modo, Pancracio, lo lamento. Es cierto, Pancracio. Toma. ¡Dote de infinito! ¿Y esto para qué? Supongo que esto a lo mejor es para que al morir no nos se le transporte de vuelta al spawn y moramos aquí mismo, ¿no? Ah, no, no, no. Pero igual no quiero morir. ¡Ah, espérate, espérate, espérate! El juego decía que no podemos pelear con espadas, pero a lo mejor con un hacha así, ¿no? A ver. Ah, podría ser. ¿Tienes mesa de crafteo todavía? Sí, sí, sí. Aquí está. A ver, me voy a hacer un hacha. Ah, me falta uno de piedra. Aguanta. A ver. Ahí está. A lo mejor el hacha sí la podemos usar para pelear, güey. Aguanta. Me hago un hacha. A ver, Pancracio, te voy a pegar por la ciencia, ¿ok? ¡Eh, sí, funciona! Vale, ok. No quiero esta espada. Y toma esta hacha, toma esta hacha. Ahí tienes. Ahora sí, el bicho que venga, bicho que mato. Vale, hay que buscar al Dani, hermano. Hace rato escuché sus gritos. Aunque también quiero paja. Creo que está allá arriba. ¿Arriba dónde? Pues allá, arriba. Vale, vente. Vamos con él entonces, hermano. ¡Ah, no, las flores! ¡Dani! ¡Vamos por ti, princesa! ¡Obrido, sacá! Ah, está en un árbol, güey. ¡Vale, hermano! ¡Es que está en el golem, mira! ¡Ah, no, machis! ¡Pero tiene aldeanas! ¡Mata a las con el hacha! Buenísima, buenísima. Vale, voy a... Yo mato al golem entonces mientras la tarjeta a ti. ¡Mata, mata, mata! Vale, a ver. Toma. Matamos al golem. ¿Está? Dale. ¿What the fuck is this? Nota o algo. Ah, no, machis, ¿verdad, hermano? A ver. Ahí está. Ah, vale. Todo bien, todo bien. Yo tengo cuatro de hierro. Vale, ahora. ¿Puedo hacerme una cubeta o puedo hacerme un...? ¡Ay, no! Alguien piso una flor. ¿Le piso un regalo? ¡No! A ver, ¿puedo hacerme una cubeta o puedo hacerme un pico de hierro? No sé qué convendría más, güey. Asaltamos también los cofres, ¿no? El diamante, ¿no? ¡Ah, y otra flor! ¡Dios mío! A ver, ¿podríamos usar el pico de hierro para picar diamante o hacer la cubeta y hacer un portal con agua y lava? Ah, pues sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Quédate ahí, güey. También hay un aldeano allá adentro. Quiero ver si alguien tiene cofres por aquí. Mira, me llevo... ¡Ah! La cama también explotó. Casi muero. ¿Tu madre la cosa? ¿Cómo? Pero... Casi reviento. Estoy buscando cofres. Estoy buscando cofres en las casas a ver si hay alguno. Pero parece que no. Llévense las camas por si reventamos a la dragona con eso. Vale, voy a llevarme la paja de mientras aguanten. ¡Ah, espérense! Acá tenemos más hierro. Acabo de darme cuenta. Vale, voy a picar de uno en uno y pongo el horno y lo cocinamos, ¿no? A ver, está... Hornito. Aquí está. Mira, puedo hacerme el pico y puedo hacerme el... ¿Cómo se llama? La cubeta, güey. Me va a sobrar un poquito. Ah, pues los dos. Me haría una... ¡Ah! ¡Hay más, hay más! Vale, aguanten. Deja pico esto. Es que está muy molesto que reviente todo, hermano. Que no puedo acercarme tanto. Vale, ahí está. Me alcanza para hacerme... Tengo cuatro, cinco, esos nueve. Necesito tres. Me alcanza para hacerme un pico, un hacha y un... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué hice? Nunca te habían dicho que jugar con fuego está mal. Hermano, no puede ser. ¿Cómo se prende todo? ¡Ah! No puede ser que se prende. Espérate. ¿Qué hicieron? ¡Abrí el horno, horno, horno! Espérate. Puedo usarlo ahora sí. Cocino esto y ya. ¡Ah! Bueno, ok. Lo bueno es que sí podemos usar el horno, pero nos quemamos, ¿ok? Tengo que aguantar un poquito. Oigan, ahora que lo pienso, aquí hay uno de los hornos que son más chidos. A lo mejor ese horno no nos quema, ¿eh? Aunque voy a matar primero al diano. ¡Ah! ¡Salió por la puerta! ¡Qué miedo! ¡Me ayuda! ¡Me mata la...! Ahí está. ¿Qué pasó? Mira, descubrí esto. ¿Qué? ¿Cuál? La antorcha te quemas. ¿Cómo? A ver, dámela. Ahí está. ¿Cómo? ¿What? Bueno, a lo mejor es por jugar con fuego, hermano. A ver, déjame ver si este horno también explota. Bueno, a ver si también nos quema. Y a lo mejor en este horno sí podemos cocinar cosas, güey, sin quemarnos. A ver, aguanta. Ok. Ah, no sé si ya habrá terminado el horno. Creo que ustedes que sí. No sé, lo voy a picar. A lo mejor conviene, ¿no? En vez de abrirlo, así no me quemo. Pícalo, pícalo. Ahí está. Y nada. Vale, pues sí. Todo bien. Ahora, quiero probar si este horno nos quema. ¡Este sí funciona! Vale, vale, vale. Al día de la dificultad, está bien baboso. ¡Ah! ¡Ah! Perdí una vida. Perdí una vida, chicos. Pero el totem me salvó. Ok, el lado bueno de las cosas es que todavía tenemos 35. ¿Ya le diste el totem a Dani? Ah, es verdad, Dani. Toma. Mira, ponte el totem. Ahí está. Póntelo a la otra mano. Perfecto. Ahora, si mueres, no vas a revivir muy lejos. Vas a revivir aquí cerca de nosotros. O sea, si mueres, no mueres. Exacto. Algo así. ¡Aguas con la vaca, Pancracio! Perfecto. Cochina. ¿Será que si nos hacemos una armadura de cuero nos hará daño? ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! Pues la de oro nos hizo daño, pero no tengo mucho hierro. ¡Ah, es verdad! Voy a hacerme entonces de una vez... Ponme la vez de crafteo, hermano. Voy a hacerme de una vez entonces el pico y el hacha de hierro. Pico, hacha y una cubetita, hermano. Así agarramos agüita. Vale, ahí está. Lo malo es que no podemos echarnos agua para apagar el fuego porque nos vamos a ahogar. Ahora, yo me llevaría más la paja para... ¡Nunca te enseñaron la regla básica de Minecraft! Nunca piques el bloque debajo. ¡No manches! Si pico así abajo, se rompen cinco... Se rompen un montón de bloques, chicos. ¡Ay, no! ¡De buena suerte! Oye, pero esto es bueno para picar, ¿eh? O sea, pico más bloques así. ¿Qué es lo haciendo? Nada más que no quiero. Aguanta, quiero salir. Aguanta. Ah, necesito picar más bloques. A ver, voy a poner paja. Entonces, va a subir un poquito. ¡Eh! ¡No! ¡Me va a reventar si la... ¡Qué odio, hermano! Voy a morir. ¡Ah! Media vida. Estoy bien. A ver, ya me dice... Tengo que agarrar agua. ¿Hay agua por aquí? ¿Hay cultivos? ¡Ahí, maldito! ¡Ahí, aquí, aquí! ¡Toma! ¡No para nible a las flores! ¡Aguas con las flores! Va, ahí está. Vale, acá está el agua, ¿no? Sí, aquí agarrar la comida. Vale, ya tengo agüita. Oigan, yo creo que está ha sido de noche, ¿eh? Y eso no va a ser buena idea de por si el juego ya está bien difícil. Y tenemos 35 vidas. Yo creo que podríamos usar... Yo agarré una de las... ¿Robaron camas como yo o no? Sí, dos. ¿Sí? Sí. Vale, pues podríamos dormir entonces juntitos. En esta casa en la azul, que se ve chida. Vale, para mínimo protegernos de la noche, ¿no? Sí. ¿Aquí hay qué cama? Mira, acá hay una cama, güey. A ver. Nos dormimos de cucharita. ¿Cómo te la voy a acomodar? ¡Ay, ay, ay! No, ¿sabes qué? Vamos a dormir adentro. Ya no me gusta esa casa. Vale, mira, aquí en la lucecita afuera está todo bien. Voy a quitar estos pastos. Ahí está. Una camita. Pongan sus camas al lado. Quiero dormir junto a ustedes. Ahí está. Eso. Buenas noches, chicas. Corazones zombie activados. Pero duermas bien. ¿Cómo que corazones zombie? ¿Será que ahora sí ya podemos dormir? No entiendo lo de corazones zombie, güey. Yo me he amitado. Buenas noches, bebé. Oye, no entendí lo de los corazones zombie. ¿Será que ahora somos diferentes? ¡Ah! ¿Qué? Bueno, mira, esos de los corazones son hostiles. ¡Ah! ¡Esos son los corazones zombie! ¡Ay! No me puedo decir. Sí, o sea, mira. Ahora los corazones tienen vida, güey. De hecho, lo perdí. Tengo menos corazones de lo normal. Güey. Mira, tengo mi corazoncito. Corazones encaps... ¡Oh, espérate! Porro, ¿puedo cobrarme sus corazones de ustedes? No, ¿por qué? Ahí está. Gracias por tu corazón. ¿Me lo como? ¡Ey, qué bonito! Ay, me lo comí los dos, perdón. Bueno, al menos recuperamos los corazones, hermano. ¿Pero ya no los perdemos? No, creo que sí nos... Creo que cada vez que dormamos vamos a perder corazones, hermano. O algo así. No entendí. Pero bueno, ya está de día. Vamos a buscar... Ah, no, ya tengo agua. Vale, tenemos que encontrar la mina que teníamos hace rato que estaba muy buena. O picar... Ahí hay más hierro, ¿no? ¿Eso es hierro? Ah, no, eso es cobre. Sí, es hierro. Ah, no, sí, es hierro. Ah, no, sí, es hierro. Ah, no, sí, es hierro a la izquierda. Vale, voy a picar el cierro y hacemos armadura. ¡Ey, otro corazón me está atacando! ¡Ayuda! ¡Corre, córrele, córrele, muérdelo! Ahí está. Te devuelve la vida perdida. Listo. Creo que pasa de vez en cuando, ¿eh? O cada cierto tiempo que nos hacemos daño. Mi idea, estaba picando carbón para tener para cocinar el hierro. Vale, ya que tengo tres de carbón, vamos a picar este hierrito de aquí. ¡Aguas! ¡Aguas! Se van a hacer daño. Ahí van a aparecer corazones raros. Ahí está. Y tenemos 35 vidas, ¿eh? No lo veo tan difícil ahora. Al menos que mueran. ¡Auch! Espero tirar al Nether. ¡Cállate! ¡Cállate! No tires la sal, carnal. ¡Muy en el lente! Ahí está. Rompemos esto. ¿Qué es eso? Vamos a llegar al lente, la verdad. Creo que si pico de un ladito casi no hace daño, ¿eh? Es como los creepers. Si revienta, si revienta muy cerca tuyo. ¡Au! Otro corazón, aguanta. Ahí está, maldito corazón. Ya me lo como. Aguanta. Ahora pico esto. Ahí está. Ya puedo cocinar el hierro, hermano. Me alcanza por un casquillo. ¿Cuál? Y otro corazón, hermano. ¡Ya muérete, corazoncito! ¡Chu! Es mío. Ahí está. Ponemos entonces el hornito este. Ponemos uno de carbón y el hierro. Ahora esperaba que se cocine. Ok. Cinco de hierro. Ahora, estoy pensando. ¿No convendría hacernos un escudo? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. ¿Un escudo? Buena idea, Pancracio. ¡Uno, buena! ¿Qué pegas, baboso? Sacaste un corazón. Ahí está. ¡Fue la ballena! Pancracio, necesito mi... Igual. Gracias. Pancracio, ahorita, la mesa de crafteo. Aquí estoy. Ahí está. Es que voy a hacerme un escudito, güey. Ahí está. Y también van unas botas. Perfecto. Me pongo el... Ah, pero es... O es el tótem o es el... Bueno, por si acaso, ahorita lo cambiaré cuando necesite. Ahora, me pongo las botas y... ¡Ay, no! Ah, pero las botas no pesan tanto. Oye, hermano, me quitó las botas. Ya ni siquiera las tengo. No hay troste. Dice, ten cuidado ese material. No, pues no podemos llevar ninguna armadura, por lo que veo, ¿eh? A lo mejor la de cuero es suavecita con la piel, pero ni idea. Vale. Vamos a buscar la mina que estaba al inicio cuando habíamos... Por aquí no. Acá hay caballos, güey. Corran. Vamos a buscar una minita y ahorita le seguimos picando. Vale. Mira, aquí tenemos un montón de cobre. Es una caga. Pero esta mina sí promete, hermano. Hay que tirarnos, yo creo que, al agua que está por aquí. ¡Ah, qué agua! Morí, perdí. Perdimos dos vidas ya. No fue buena idea. Pero bueno, al menos tenemos salud. Hay un zombie por allá. Aguas. Ah, hierro. Acá no hay... Por favor, dime que hay diamantes, hermano. ¿Más fondo? Aquí. Aguas con el zombie. Vale, chico. ¡Ay, su madre! Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vale, creo que perdió un corazón, ¿eh? Se hizo zombie y lo perdí. Pero bueno, ni modo. Ah, yo lo vi por allá. Vale. Ay, hay que matar a esos desgraciados. Aguanten. Viste mi corazón en la... Bueno, luego lo encontraremos. Sí, sí, sí. Allá se quedó. ¡Ojo, ojo! Pelita pleta de tres. Hay que matar. No, mátalos, mátalos, güey. Porque al rato los graciosos nos van a matar a nosotros. Vale, vamos a buscar. Acá tenemos lápiz lazuli. Necesito diamantes, hermano. Necesito hacerme un pico de diamantito. ¿Cómo está? Aguas con el creeper. Toma. Ahí está. Vale, creo que por acá... Creo que por acá no va a haber diamantes, ¿eh? Está yéndose para arriba la mina. Ahí pongo un bloque. ¡Au! ¡Au! ¡No puedo! Mira, tenemos un enderman. Podemos adelantar este... Un enderpearl. Toma. ¡Ah! Pero si me ayudaran. ¡Ayúdenme! Pégale, pégale. No, no, no. Vale, cámbale, 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 cámbale. Mucho oro tenemos por aquí... ¡Diamante! Vale, perfecto. Hay un diamantito por aquí abajo. Ok. Ah, permisito. ¡Ah! Se me olvidó eso. Se me olvidó, se me olvidó. Pico esto. Es que no quiero que se caiga hasta abajo el diamante, hermano. Ahí está. Ah, ¿cómo le hago? Bueno, lo voy a picar y ya está. ¡Oh, algo de mal diamante! Ahí está. Ya encontré uno. Me lo llevo. ¡Tengo un diamante, hermano! Ahora vamos a picarnos de acá. Acá va a salir más, hermano. Acá hay otro. Eso. Hay que tener cuidado con el agua. Parkour. Ahí está. Vale, vamos a picar este. Permisito. Antes que nada, bloque. Y picamos. Así no le hacemos tanto daño. Perfecto. ¡Eh! Son varios, ¿eh? Ya tengo para hacer el pico de diamante. Vale. Y aquí abajo hay una como muy abandonada, ¿no? Podemos encontrar un cofre por aquí. ¡Haló! ¡Haló! No, no, no. Sí, sí, sí. Se puede cruzar. Lo malo es que... ¿Tienen espada para la telaraña? Sí, sí, sí. La de madera. Ah, pues llévatela de una vez y nos hacemos unos arcos en un ratito. Así la dragona nos va a pelarla, ya sabes. Sigan buscando, chavales. Mejor, ¿eh? Porque nos va a ayudar bastante. En lugar de una espadita. Pero lo malo es que he necesitado más diamante. ¡Oh! ¡Un spawn! Mira, acá hay un spawncito, güey. Espérate que rompo esto. Ahí está. Ahora. ¡Oh! Una manzana de oro. Pura basura, hermano. Ven, te regalo. Espadita rata, ¿por qué te la robas? ¡Eh! ¡Eh! Hay cuerda, ¿eh? Bueno, llévatela tú, Dani. Y hacemos... ¡Ay! ¡Discos de música! No sirve para nada. Mira, acá tengo otro diamantito, güey. A ver. Picamos con cuidadito. Ahí está. Creo que un diamante más y ya tenemos para hacernos el... ¡Ah, mira, acá hay un cofre! Aguas. No hay nada. Gracias. Permiso, permiso, pancreas. Acá te... ¡Ah! Otra manzarita. Vale, nada más. ¡Perdón, pancreas, yo te quiero! ¡Mi corazón! No me digas así. No, 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 no. Mi corazón. ¡Dámelo, damelo! No me lo llevé, desgraciado. Por aquí ni nada. Por acá. Busquen cofres, si es que pueden, o diamantitos escondidos por todos. Ah, mira, acá hay diamantes. Vale, me llevo este. Pues con esto creo que ya tengo palacha, así que podríamos irnos al nether, ¿eh? Volvamos al portal que habíamos visto hace mucho, al inicio. Y nos hacemos... Ah, pues sí, de una vez. Vámonos. Allá, guas. ¡Auch! ¿Puedes poner la vez de crafteo mientras? Sí, para hacerme el hacha, güey. A ver, palos. Hacha de diamante. Ay, y el pico también. Hacha y pico. Ahí está. Vale, toma, para creación mi hacha. ¡Hola! Gracias. Ahí tienes, princesa. Ahora, ¡vámonos! Mira, encontré un diamantito aquí arriba, hermano. Ya es bien raro encontrarlos en estas ca... ¡Ah! ¿Qué? Cuidado con morir por el diamante. ¡Eh, hermano! Se convirtió en un esqueleto de diamante esa coch... ¿Qué hiciste? No sé, me acerqué el... No, se va por el agua, hermano. Ahí está, lo maté. ¿Me dio algo? ¿Qué te dio? ¡Eh! Me dio un diamante, creo. ¡Aquí, aquí, arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dio tres diamantes! Bueno, al menos matarlos te da un montón de diamantes, ¿eh? Nada mal. Toma, para que te hagas un hacha, princesa. Ay, gracias. Ya que no puedo hacer armadura porque nos morimos. Toma, Pancracio. Toma, Dani. Y tengo solo esto. Vale, perfecto. Pero me vas a dar todas las hachas. Mira, tengo esta. Tengo uno, tengo diamante. Ya tienes casi todas las hachas, pero también tienes de hierro, ¿no? Te di creo que todas. ¡Qué loco! Vale, voy a picar la obsidiana para hacer el portal, ¿ok? De hecho, una vez pongo agua. Ahí está, perfecto. Permisito para aquí. ¡Ah! No, manches, ya va a explotar. Bueno, da igual. Voy a picar. Ya tengo diez bloques de obsidiana, así que sin cagarla. Uno, dos, tres. Voy, 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 voy. Ahí está. Ay, me hice daño. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me sobraron tres. Encídalo. Sí, no agarramos para encenderlo. Espérate. Sí, al menos tengo... No, manches, no tengo. Aguanta. Tenemos que buscar uno de hierro. Por aquí tiene que haber, ¿no? Mira, aquí lo tengo. Pásamelo. A la hora de estamos graba, nada más. A ver, aquí tiene que haber graba. No hay agua. Sí, acá hay agua, acá hay agua. Tiene que haber graba por aquí. Solo búsquenla porque no podemos nadar. Tiene que estar en la esquinita. No pisen las flores. Rompa... ¡No! ¡No, vamos! Sal, sal. Ponme una escalera. ¡Eres un imbécil! No puede ser, Dani. Me acabo... Gracias, Dani. Gracias. Pon tu una escalera mínimo. Tú sí puedes escapar, hermano. O un medio bloque. Pon la cama. La cama antes de que... Toma, ahí te la lancé. Listo, ahí está. Sube. Pónmela, pónmela a mí. Espérate. ¿Puedo agarrar? Pero ahí no. Ahí no, imbécil. Tienes que ponerme a mi nivel. No alcanzo. No, no. Agárrala, agárrala, agárrala. No puedo, no puedo. No, ya valí. Subo un bloque, subo un bloque. No, ya valí, chicos. Ya, adiós. Lo lamento. Oh, tenemos un problema. No, el tótem mismo está listado, hermano. Espérate. Voy a quitarme la cama. ¡Uy, ya! ¡No! ¡Me empujaron más! ¿Sabes qué? Voy a quitar el tótem, hermano. ¿Por qué? Porque está imposible esto. Sí, me quito el tótem y muero y ya está. Ahora sí me pongo el tótem. Vale. 26 vidas, chicos. Todo por conseguir grabar. Ni siquiera lo hemos conseguido. ¿Dónde están? No, no, no. No sale, no sale. Aguántenme. Ya, ya tienes, hermano. Por fin. Ah, huevo. Toma. Vale, ahora, ¿dónde quedó el portal? ¿Se acuerdan? Para allá, para el fondo. Ah, vale. Aguas con la arena, vamos. Ponemos el hierro, ponemos esto. Ahora sí, hermano. 26, 25. ¿Quién murió? ¿Quién murió en el camino? Hermano, tenemos 26. ¿Quién habrá muerto, hermano? Alguien murió en el camino hacia el cajón. Ok, llegamos. ¿Y qué está pasando? ¡Ey, cuidado con el suelo! ¿Cómo que? ¡What the fuck! No, no, 24 vidas. ¡Ey, no, no, no mueras! Agáchate, baboso. Imbécil, agáchate, agáchate. ¡Se va convirtiendo lava! ¡Se va convirtiendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Chister, y salte! ¡Yo qué sé! ¡No, Pancracio! ¡23 vidas, Pancracio! ¡Quítate el tótem, si no! ¡Quítate el tótem, maldito! ¡Lo quito! ¡Lo quito! ¡Corran! ¡Córrala! Ok, busca fortaleza, busca algo. ¡Ayuda! ¡Quítate el tótem, Pancracio! ¡Tú puedes! ¡Me dio resistencia al fuego! ¡No sé por qué! ¡El tótem te la da cuando mueres! ¡Eso! Lo peor es que el Dari va enfrente de mí convirtiendo en lava todo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Tenemos el bosque aquí! ¡Y tengo un plan! ¡Súbala, naranja, suba la naranja! ¡Tengo un plan, tengo un plan! ¡Vale! ¿Cuál es? ¡Shifteen en la esquina de un bloque! ¡Miren! ¡Así! ¡Así como estoy yo! ¡Ah, vale, vale! ¡Entendí, entendí! ¿Ya viste, ya viste, ya viste? En esta esquinita no te hace daño, güey. Pero aguas con los hongos porque sí los puedes... Dios mío, tengo un problema. Hablando acá no tengo un problema. ¡Aguas! ¡Hay que matar a Endermans! ¡Corran! A ver, chicos, tengo buenas y malas noticias. La buena es que ya tengo las perlas. La mala es que acabo de morir. Lo bueno es que tengo resistencia al fuego por morir. Gracias, tótem. Así que solo nos quedan 21 vidas. Pero tengo 13 segundos de resistencia al fuego. Y tengo también 18 varas. Digo, este... ¿Cómo se llama? Este... Ender Pearls. Así que avanzamos bastante. El único... ¡No! ¡Puede ser! Me caí en lava. ¡No! ¡No, Silvio! Espérate, pongo la lava. Ahí está, la cama sirve. La cama sirve. Vale, 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 vale. Estoy quemando, pero estoy bien. Vale, los veo. Los veo por afuera del bosque. Aguanten. A ver, perdimos vidas. Pero mira, hemos encontrado fortaleza. ¡No! ¡Oh, me morí! No manches. Espérate, por aquí no hay manera de bajar. Creo que fue gracioso. ¡El tótem! ¡El tótem! ¡Me lo pongo! Sacrifíquese con el tótem. Me desvió todo por esa caída, hermano. Vale, acá hay un... Hay que matar al Maito Gas que lo está disparando. Vale, ¿dónde está? Lo perdí. Ahí sí. ¡Madre, yo me voy! Vale. Rápido, métanse a la fortaleza, hermano. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer si no tengo casi bloques? ¡Tengo paja, tengo paja! ¡Qué rico! No manches, se murió el Dani, güey. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No rompas tus pinches bloques, güey! ¡Me empujaste! ¡Ah! Tengo un problema. Hablando claro. Ahí está. ¡Subí! ¡Subí! ¡Ah! ¡Pancracio, pancracio, pancracio! ¡Orden, orden, 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 orden! ¡Adiós! ¿Cómo? Ok, donde veamos a los Blaze, nos agachamos primero cerca de ahí, ¿vale? Para no cagar... Mira, no, por acá. ¡Encontré a los Blaze! Ahora... ¡Tengo un problema! Yo me quedé entrapado. ¿Cómo lo haré para no morir? Bueno, si aguanto con el tótem lo suficiente, tendré resistencia al fuego. Creo que será un riesgo que tenemos que tomar, chavales. ¡Fuere! ¡Dame tu bala! Sí, pero ustedes no vengan. Confíen en mí. ¿Por qué? Es lo único que puedo hacer. Ah, no, aquí puedo parar. Vale. Ah, tengo que matar Blaze nomás. Ok, tenemos un problema. Gasté una vida, eso no es un problema. Bueno, sí. ¡No! Me estoy yendo para abajo. Espérate, a lo mejor esto me salva. Tenemos nueve. Sí, el problema es que estoy bajando infinitamente. Necesito salir de la lava. ¡No puedo, hermano! ¡Gasté otra vida, aguanta! ¡Lo vamos a perder! ¡Ya, no puedo! ¡Es que no! ¡No puedo escapar de aquí! Ok, me voy a quitar el tótem y los esmeo allá afuera, ¿saben? Aguanten. Ni modo, tocó morir y aparecer. En el overworld. A ver, miren el lado bueno. Tengo suficientes varas de Blaze y suficientes ojos. Y el lado malo tenemos cinco vidas. O sea que si morimos cinco veces más, ya perdimos por completo el reto. No pasa el camino, ¿no? No, cállate. ¡No, Manny! ¡No, espérate! ¡Maldito! ¡Uy! ¡Ya le voy a la leja! ¡Maldito, hermano! ¡Ah, maldito, puercos! ¡Está esquivándome! Ahí está. ¡Aquí, puercos! ¡Manten! Aguas con la madre, Dani, hermano. No, vale, déjame pongo el tótem. A ver, voy a hacer los ojos. ¿16 o qué? Voy a hacer 15 ojos. Por si tengo que usar las perlas. 13. Ahí está. No, 15. Vale. ¡Ah, pinche pollo! ¡Cuidado! Vale, lanzo el ojo. ¿Por qué yo te pongo el ojo? ¡Pongo la bala, güey! ¡Está rompé! ¡No! ¡Voy golpeo! Ahí está. Vamos todos para allá, chavales. ¡Corran! Vale, tengo una idea y un problema. Hay que picar justo aquí, pero acá se fue el ojo. El problema es que si pico para abajo... ¡Exactamente eso, güey! ¡Yo me encargo! ¡No, no, no! ¡Te vas a morir, imbécil! ¡No, no importa! Regenero, mira. Tranquilo. ¡No, espérate! Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Mi cubeta de agua. Porque si bajamos rápido con el agua, las explosiones nos bajan menos. ¿Te pongo paja? No, no quiero eso. Gracias, hermano, pero de ti no. Bueno, podrías calmarte, Dani. Ya perdimos una vida por tu estupidez. Nos quedan cuatro. Aguas. ¡Eh, aquí se las tronco! No tuve que romper nada, vale. Ok. Para acá. Izquierda, derecha, izquierda. ¿Derecha? Para acá. Vale, por aquí. ¡Sí, no! ¡Por aquí! ¡Voy, aguanta y conté un camino! ¡Por la izquierda! ¡Ahí lo encontré! ¡Ah, aquí lo encontró! Ah, ¿estamos aquí? ¡Ah, what the fuck! ¡Ah, mira un cofre! Ah, bueno, está bien, hermano. ¡Cool! Vale, con permiso. Picamos el spawner. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ahora sí, chicos, con cuatro vidas. ¡Vamos, padrino! ¡Vamos por la dragona! Ahí está, ya volvimos. Hola, chaval. No manches. Estamos muy lejos. ¡Tomen, tomen! Una, una. Láncelas. Justo diría tres, güey. Vale, ya la meté. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Ataquen! ¡Ay, no! ¡Tenemos tres vidas, chicos! ¡Tenemos tres vidas! No manches, que acaba de morir ese aboso. ¿Cómo se murió, güey? Se chocó con la cabezota. No manches, güey. Bueno, tocó matar a la dragona. ¿Cómo matamos los pedestales? No tengo idea, hermano. Tocó subir. ¡Ah, el arco! ¡Tú agarraste hilo! Sí, sí, sí. ¡No tengo madera! Ah, gracias. ¡Yo tengo seis flechas! ¡Tengo seis flechas! ¡Toma! Mientras no falle ni una sola flecha, hermano, todo va a estar bien. Tengo dos más flechas. Fallé una flecha. ¡No, huevo! Vale. Esta de ahí arriba. Fallé otra. ¿Te queda una flecha? Fallé. ¡No, te fallaste! ¡Lo hice! Bueno. ¡Ah, no! ¡Me quedó una más! ¡Toma! ¡Fallé! ¡No! ¡Me queda otra! Espérate. No, sí, ya me acabé todas. Ahora sí ya no tengo. ¡No, no, no! ¡Chale! ¿Cómo la hacemos ahora? Sí, tenemos un problemita. Tenemos que picar bloques, güey, y subir. Es la única. Bueno, Dani, tú lo haces. Ahora me vas a aguas con la dragona. ¡No, ya no tengo! ¡Derpel! ¡Aguas, por qué gracia! ¡Aguas, princesa! ¡Dios, chicos! ¡Pum, pum, cólicos! ¡Dejen a mi princesa! Ahí está, buenísima. ¡No! ¡Me está volando a la dragona! ¡No manches, güey! ¡No! ¡No manches, güey! Voy a picar bloques, hermano. ¡Ah! Espérate. Estoy picando bloques, aguanta. A ver, chicos, permisito. Voy para arriba. Voy a romper este cristal, aguanten. ¡Ahí, rompí otro! Vale, vamos al siguiente. ¡Azaca, saca conmigo! ¡Allá, allá! ¡Alto de izquierda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ese allá! ¡Voy a lanzar la Ender Pearl! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Una vida, pura vida! Voy a lanzar la Ender Pearl y lo voy a dar ahí. ¡La cagué! ¡Ay, no! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Amigos, qué va a tropezar acá conmigo! ¡No manches, no manches! ¡Drop, buenísima, buenísima! Ahora solo hay que caer y no matarnos. Creo que voy a hacer nada del agua, hermano. ¡Tiré agua, no! ¡Tiré agua, tiré agua, tiré agua! Es mejor esto porque no me voy a ahogar. Digo, o sea, no me puedo ahogar aquí, ¿no? Porque mínimo ya quité el agua. Vale, chicos, una vida. Y ahora solo hay que matar a la dragón a golpes. ¡Lo tenemos! ¡Esto lo hemos hecho siempre! Vale, me voy a poner aquí. Vale, ahí nada más a golpecitos. Ahí. Como Minecraft quiere, como Minecraft le gusta, hermano. ¡Ah, me persiguen! ¡Ah, por fin! ¡Yo me alejo, yo me siguen! Vale, está bajando, chicos. Está bajando la desgraciada. ¡Me alejo, me alejo! ¡Aléjate, aléjate, miedoso! Vale, a ver... ¡Tú puedes, tú puedes! Ya la tengo a poca vida. Creo que ya con esta muere, ¿eh? A ver... No sé. A ver, en la cabeza, en la cabeza. ¡Ah! ¡No, Dani! Ya casi... Con esto, uno más. ¡Ahí está! ¡Lo derrojé! ¡Lo hicimos! ¡Ay, hermano, lo que nos costó la desgraciada, güey! ¡Ay, espérate, me quiere matar a la bota! ¡Que aparezca el portal! ¡Que aparezca el portal! ¡Vénganse, rápido! ¡Tírense! ¡Ah, lo hice! ¡Ah, lo hice, hermano! Todo yo solito. Menos mal, que el pinci dios de la dificultad me agarre... ¡Ay, qué le pasó! Bueno, chicos, estuvo bien facilito. Espero que les haya gustado. Si ahora seguí, comenta... Eh... Yo qué sé. ¡Dragona! Y nos vemos en el próximo video. Puchi, puchi, puy. Si tienen retos, díganmelo en los comentarios, ¿vale? Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!